¡Un aplauso para el director Héctor Martínez de la Academia, muchachos! Gracias, gracias. ¿Qué está pasando con Francel? ¿Y vamos a ver el resumen de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, Héctor? Lo vemos claro. Ya es jueves y los académicos están entregando el corazón en sus ensayos, buscando la inspiración que les permita realizar una inolvidable presentación. Nunca dejes de pensar, Charlie, esto es algo bien importante, que tú tienes que emocionarte antes que cualquier otro. La salud de Franceli es una prioridad, aunque a ella le cuesta estar separada de algunas actividades grupales. ¡Tres! ¡Qué bellos son los celos de hombres! Puede estar aquí, no puede cantar. ¡Ah! ¡Pero no hagan el matiz y los vas a atinar! ¿Qué te afecta? No me importa lo que está pasando allá. A ver, ven por aquí. Ven. Me dijo la doctora, ¿llevas con eso? Sí. Diez años. Y es algo con lo que ya aprendí a vivir. Yo sé lo que tengo. Dígame, ¿por qué llora? Es una prescripción médica y es una protección en esta semana. Estamos en comunicación con la doctora y queremos cuidarla. Héctor Martínez y William Valdés realizaron una dinámica interactiva entre alumnos y fans, la cual terminó de una manera inesperada para el director. ¿La academia, qué es para usted? Una bendición de Dios, la verdad. ¿La academia, qué es para usted? Mi nueva familia. La academia, sangre. ¡Vámonos! ¿Qué más la academia? Renacimiento. El gran cambio de mi vida. El gran cambio de mi vida también. Renacer. Renacer. Realidad, yo soy y aquí estoy. Renacer y bendición. El reto más grande de mi vida. Amo a esta generación. Estoy más que feliz de estos chicos y no los pienso dejar caer. Tienen que ser unos fregones con vista al mar. Y de eso lo voy a afirmar. Amo a estos chicos y vamos a verlos crecer. Y usted ni... Esto no estaba planeado, ¿eh? Trampazos. Yo estoy, aquí estoy. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Yo estoy, aquí estoy! ¡Fuerza! No te pierdas el cuarto concierto de la academia este domingo, 8 de la noche, por Azteca 1. Mucho amor por el director, ¿eh? Siempre te han querido, pero creo que esta generación te adora. Mira, yo no me esperaba esto. Nunca me esperaba esto, Cintia. Pero bueno, les agradezco. Yo creo que es recíproco, aunque yo no puedo abandonar las líneas de dirección y las líneas realmente académicas antes del corazón. Yo tengo... Y eso me tiene entre dos puntos en el caso específico de Fran Celi. Pero bueno, ustedes han visto todo lo que ha pasado con ella. Pero estoy bastante dañado con lo que está pasando. Le has pedido a Fran Celi que no hable, le has pedido que no participe. Ella dice que sí puede. No puede ser peligroso quitarle lo divertido, porque esta niña es un talento especial, hay que cuidarlo. Pero por supuesto, y lo que le dije ayer es, no te has acostumbrado a que te cuiden. Jamás en tu vida alguien te ha cuidado. Y tú no te has permitido, Cintia, que te cuiden, es imposible. Vamos a ver cómo fue ese regaño que le diste a Fran Celi. Veamos ahorita. Que sea la última vez que me desobedece usted. La vuelvo a ver cantando en el baño y la expulso. Me escúcheme. No estoy jugando. Última vez. Si no acepta, voy a hacer que lo acepte. ¿Ok? Es una de las tres mejores voces, no la puedes expulsar. No, no es una de las tres mejores voces. Tiene mucho estilo. Creo que es la que tiene un estilo más... Tiene un estilo. El estilo más original de todos debe ser Fran Celi. Exacto. O sea, no solamente es de grandes voces, es de grandes intérpretes. Ella entra en la categoría de buenos intérpretes. Fran Celi entra en la categoría de los que pueden ganar la academia, no la puedes expulsar. Sí, sí, pero bueno. No me haces tú lo que voy a hacer. No, no, te estoy diciendo que no la puedes. Bueno, sí la puedo expulsar. Sería terrible. Sería lo justo. Pero yo no voy a partir de lo injusto. Ella tiene una condición ahora. Yo estoy de la mano con la fonetra, hablando y cada minuto para que ella sea regularizada y sea llevada a un mejor término. El viernes tiene una sesión con ella. Si la doctora me dice que el viernes hay peligro de que pueda incrementar su problema de nódulos, no puede cantar el fin de semana. Fran Celi te desafió. Vamos a ver qué es lo que te dijo esta mañana. Sí, esta mañana vamos a verlo. Me he vuelto al huevo. ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¡Ande, me puede! No, síguele, síguele. Ella le hizo lo mismo conmigo. Fran Celi, deja de hablar. Deja de estar hablando. Espera, es que quien lo limpió fui yo. Pero no, ahorita calma. Fran Celi, deja de estar hablando. Fran Celi, nos dan la regañada a nosotros. Deja de estar hablando, Fran Celi. ¿Es cierto? ¿Por qué estás hablando? Se lo envíe. Fran Celi, ya. ¿Qué no entiendes de expulsión a esta Fran Celi, Dios mío? Camisa amarilla. Le gusta hacer, pero que no le hagan. Todos es panes. Carlos, yo poste esto. Yo esperaba que se caliente. Yo lo limpio. ¿Por qué estás hablando? Te van a correr, entiendes. Porque me están remedando. ¿Importa más el pan que te corran? Dilo a la cámara para que el director te vea. Carlos, no le hagas hablar. Esto pasó esta mañana, Héctor. Es decepcionante esto. Pero también Dalu. Es decepcionante. Yo he entregado con ella no solamente lo que sé en este negocio. Le he dado cariño, le he dado respeto, le he dado muchas armas para poder que enfrente y se empodere como mujer. Y esto para mí es una traición. ¿No la están picando a los otros alumnos? No me importa. Es una carrera personal. Si ella no pretende o no sabe defender sus intereses por encima de los demás, me he equivocado de académica. Y eso me duele en el alma. Lo único que yo no puedo soportar para mí es una traición. Y ella me está traicionando. Lo que esperamos es que Franceli llegue para este domingo porque realmente creo que tiene mucho talento para demostrar este domingo. Pero que tienes un mensaje para ellos, ¿no? Héctor, lo están comentando. ¿Están al aire? ¿Están ellos ahí? No sé si en este momento. Me parece que ya estamos a punto de lanzarnos. ¿Sí es correcto? Yo no los voy a poder escuchar. ¿Prendemos la tele, por favor? Van a prender la televisión. Héctor, tiene un mensaje para ustedes. Ahí está. ¿Cómo están todos? Hola, maestro. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿eh? ¿Canteli, puede dar un paso al frente? ¿Canteli, puede dar un paso al frente? ¿Canteli, puede dar un paso al frente? ¡Canteli, puede dar un paso al frente! ¿Yo le he fallado a usted en algún momento, Franceli? He sido con usted humano. He sido con usted un maestro, un director. La he tratado de llevar por el mejor camino. Le he dado oportunidades. Le he dado mi corazón, incluso. ¿Cómo es posible que usted me traicione y me desafíe de esa manera en la casa? Además de que estoy conmovido, me siento traicionado por su actitud, Franceli. Esto va más allá de una sanción. En este momento usted tiene una sanción, tres y se expulsa de la academia. Pero lo que más me duele es que a usted no le importe mi autoridad y no le importe mi condición de ayuda. Usted ha traicionado mi palabra. Usted ha traicionado mi entrega. Esto es inconcebible, Franceli. Esto no me lo esperaba de usted. Las cosas con usted no volverán a ser igual conmigo, se lo advierto. No quiero verlo más. Bueno, nos enlazamos a la academia en un momento más. Héctor, yo, tú sabes que además de admirarte y apreciarte, te respeto mucho, me parece que si le quitamos lo divertido a lo que está haciendo esta niña, a un talento especial que, insisto, está dentro de los que pueden ganar... No, 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 Ricardo, te voy a decir una cosa. Yo estuve en la academia, había indicaciones... No, corazón, no entiendo tu punto, te lo juro, no entiendo tu punto. La están regañando más, la niña dice que está bien. No. ¿No has entendido algo? Perdón, Cintia. No, 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 adelante. No has entendido algo. Ella está en una negativa. Ella trata, ella va más allá por un berriche, ella sabe perfectamente que tiene nódulos, sabe perfectamente que tiene que cuidarse. Pero esta niña no ha sido valorada y ella no se ha autovalorado jamás en su vida. No, se ha cuidado. ¿Cómo quieres que un artista defienda su carrera si no sabe defender lo que más le duele que es su voz? ¿De qué me sirve que tenga un Charmin buenísimo si su voz se puede acabar en seis meses? Esta niña no sabe cuidarse, no sabe amarse, no sabe respetarse. Y necesitamos que tome esa conducta, Ricardo, te lo pido, por favor. Vamos a estar pendientes de lo que pase en la casa, Héctor. Ese es el punto, Héctor. Vamos a estar pendientes de lo que pase con Francer. Vamos allá del académico. Vamos allá, ya me están corriendo como siempre el programa, pero bueno. No, 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 lo único que quiero cerrar. Vamos allá del académico, vamos allá de todo. Perdón, Héctor, quiero cerrar con esto. Cuando en mi academia nos indicaban, no puedes hablar porque puede afectar tu actuación. No hablábamos, es más, nos tapábamos la boca y no queríamos, porque es tu carrera, es tu vida, es tu sueño. No puedes descuidarlo de esa manera, pero bueno, Héctor. Un punto de vista, ella acaba de decir algo muy, muy congruente. Ojalá que Franceli se cuide. Si ella no se cuide, ¿a quién? Bueno, lo entiendo, ojalá, ojalá se cuide, porque yo insisto, me parece un talento especial. Lo es, lo es. Lo es, sabes que es tu casa y nos vamos a estar viendo muy seguido. Espero cuando me inviten. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!